Tú fuiste la tumba de aquel diablo, señaló Fuiste que el estímulo de toda mi vida Fuiste que el estímulo de tu corazón, tu fíjese Y me quedaste solo y sin salgar Y te recuerdo ahora, yo me lloro de flores Y mi nombre va a llorar Y te recuerdo ahora, si me está afuera Y mi nombre va a llorar Y te recuerdo ahora, yo me lloro de flores ¿Por qué no quieres llorar?